Novena de San Luis de Tolosa Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Señor Dios omnipotente, que nos dejas de llamar a todos los hombres al camino a la santidad. Gracias, te amo, porque elegiste a San Luis de Tolosa para que dejando las pompas y vanidades del mundo se hiciese ejemplo de nuestro Padre San Francisco, heraldo de Evangelio y príncipe de la paz. Por sus méritos y oraciones, concedenos Señor la verdadera conversión del corazón para que, siendo Jesucristo el Señor de nuestras vidas, nos amemos más, nos perdonemos de corazón y llegamos de nuestra parroquia a una verdadera comunidad cristiana, más justa, más humana, que brille por su fe, su esperanza y caridad. En tus manos colocamos a nuestras familias tan necesitadas de tu asistencia, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos, a los pobres y a los enfermos. Ten compasión de la situación en la que vivimos. Acuérdate, Señor, de quienes carecen de trabajo, de casa y de pan para vivir. Danos fortaleza para resistir al mal y gracia para volvernos a ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reina, Señor Santísima Voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reina, Señor Santísima Voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reina, Señor Santísima Voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Disíbulo de San Francisco y Ministro del Señor De ilustres reyes nacido, con santos emparentado, de la hermosura dachado, de la gracia poseído, luz que alumbra en el cielo y hermano de los menores Disíbulo de San Francisco y Ministro del Señor Alcánzanos, oh San Luis, el don de la santidad Alcánzanos, oh San Luis, el don de la santidad José en la pureza, Moisés en la piedra, David en severidad Y Salomón, en la ciencia, Juan en la penitencia, Jacob, amigo de Dios Disíbulo de San Francisco y Ministro del Señor Alcánzanos, oh San Luis, el don de la santidad Alcánzanos, oh San Luis, el don de la santidad Es Drás que penetró las sagradas escrituras El iris que serenó las conciencias más obscuras El rayo que quebrantó la dureza de corazón Disíbulo de San Francisco y Ministro del Señor Alcánzanos, oh San Luis, el don de la santidad Alcánzanos, oh San Luis, el don de la santidad Azote de los herejes, consuelo a los pecadores El santo de los favores y que lleva a todas las peces El que ha dado caridad con ternura y diligencia Disíbulo de San Francisco y Ministro del Señor Alcánzanos, oh San Luis, el don de la santidad Alcánzanos, oh San Luis, el don de la santidad Disíbulo de San Francisco y Ministro del Señor Alcánzanos, oh San Luis, el don de la santidad Disíbulo de San Francisco y Ministro del Señor Alcánzanos, oh San Luis, el don de la santidad Alcánzanos, oh San Luis, el don de la santidad Día tercero, la penitencia de San Luis En este día meditamos la rigurosa mortificación y crudas penitencias que hacía San Luis Motivado del odio al pecado y el amor que tenía Dios Tomaba disciplinas de sangre con cadena de hierro Ceñía su carne con silicios de cordeles anudados Se ejercitaba en largas vigilias y ayunos de pan y agua En las vísperas de las fiestas de Nuestra Señora La modestia de sus ojos fue singularísima Y cerrándolos a los rostros de la vanidad Desamaba grandemente el silencio y la soledad Hubía, como dice la iglesia en su oficio Los malos coloquios que corrompen las buenas costumbres Y en todo vivió hecho ejemplar de penitencia Amantísimo San Luis Por el amor tan excelente que tuviste del Señor Del cual te hacía amar y ejercitar Con tanta perfección las virtudes de la mortificación y penitencia Os suplico me alcancéis del cielo ferviente Deseo y eficaz resolución a esas virtudes Para que mortificando mi cuerpo y sujetando las rebeldías de la carne Viva esta redendía al dulce imperio de la razón y de espíritu Y según sus leyes viva yo retirado del bullicio del mundo Huyendo de la murmuración y deslices de la lengua Juntamente os pido me otorgues la gracia que espero en esta novena Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén En el día tercero de esta novena San Luis nos invita a la penitencia Pero ahora no con sacrificios corporales Sino mediante el alejarnos de todo aquello que el mundo nos pretende inculcar A prestar oídos sordos al ruido del mundo A la música con letras vacías y sin mensaje A las redes sociales que no constituyen Al egoísmo Construyen Al egoísmo Al deseo de poseer sin medida y sin necesidad O a modas y tendencias pasajeras que nos hacen daño Y en últimas a dirigir todas estas renuncias para darle lugar a quien corresponde Vaciándonos de lo innecesario para llenarnos del Espíritu del Señor Oración final Concédenos Dios Todopoderoso que imitemos el ejemplo de San Luis Obispo que antepuso el reino de los cielos al poder temporal Y como él se distinguió en la virtud de la castidad y el amor a los pobres Así nosotros usemos debidamente las cosas de este mundo para ganar el cielo Por Jesucristo nuestro Señor Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos, Amén O San Luis Bernal, roza de la caridad, lirio y la virginidad Y es ella brillante de santidad Ruega Señor por nosotros Ruega por nosotros, o San Luis de Tolosa Para que seamos dignos de las promesas de Cristo